muy buenas a todos gente bienvenidos a otro vídeo más en el canal y el día de hoy vamos a hablar de lore les prometí ayer de que íbamos a comenzar con el lore de la segunda temporada y obviamente vamos a empezar por el principio y vamos a hablar de quién es voltor sharp voltor y estaríamos hablando específicamente de lo que sería el skin del rider que obviamente toda skin tiene su historia personal por eso siempre tiene digamos el género bloqueado y no se pueden cambiar prácticamente casi nada de la skin porque básicamente lo que estaríamos haciendo es jugar con un personaje canon dentro de la historia de foro no así que esa es la explicación pero bueno vamos a empezar por quién es voltor y voy a explicar porque hay mucha gente que también me está preguntando cómo es que ha llegado este brazalete y toda esta historia egipcia al reino de hitmor bien al reino de foro no en este caso porque hay mucha gente que todavía bueno parece que no está muy familiarizado con el lore ya lo hemos explicado esto pero vamos a empezar con el principio que dicho sea de paso le dejar una página en la descripción que es de ubisoft que va a ir subiendo por partes como hizo con los remiel acaban de subir la primera así que vamos a leerla y vamos a analizarla un poquito sharp voltor era un gobernante brutal pero dedicado a su pueblo y se había cansado de las pérdidas constantes de su clan cada año que pasaba veía como su pueblo lidiaba con catástrofes naturales esto seguramente estará haciendo referencia a las temporadas del año pasado del año 5 específicamente la temporada 2 3 y 4 donde en cada una de ellas el reino de hitmor fue azotado por diferentes por diferentes catástrofes naturales y sigue invasiones cobardes guerras brutales y recursos cada vez más escasos buscando poner fin a su constante situación voltor dejó su trono jurando que algún día regresaría con los medios de la salvación durante años los vikingos exploraron territorios al oeste de hitmor en la inmensidad del desierto se topó con un antiguo templo medio enterrado en la arena allí encontró el brazalete del escarabajo un artefacto que una vez perteneció a una gran civilización y aquí un punto bastante importante porque nos están aclarando de que el reino de egipto habría existido pero ya estaría desaparecido básicamente estaría digamos como robando tesoro dentro de las ruinas y esto me hace pensar de entonces cómo es que llega el nuevo héroe egipcio si ya no existe dicha civilización o al menos debe existir de una forma muy minoritaria pero bueno esto lo vamos a conocer cuando llegue la mid-season y cuando llegue el nuevo héroe que seguramente traerá su propio lore personal de esta forma voltor regresó con la reliquia a su pueblo pero una antigua maldición yacía latente en el brazalete ahora su gente sufre más que nunca y voltor está condenado a caminar por las tierras de su hogar moribundo mientras una magia oscura del brazalete se apodera de él lentamente esta última parte ya no hace falta explicación porque es lo que sabíamos pero básicamente no sabíamos cuál era realmente la intención o cómo es que había encontrado porque se conocía el lore de que lo había robado a lo primero pero ahora sabemos que voltor lo ha encontrado no ha entrado digamos a una especie de asedio y por lo que nos narran aquí él habría ido solo en esta búsqueda para digamos beneficiar a su pueblo y a su clan de toda esta hambruna y todo lo malo que estaban pasando pero obviamente ha traído una maldición al reino de hitmor ahora solamente queda esperar a que vayan saliendo más información en lo que serían las órdenes diarias que ya han salido y lo voy a ir repasando poco a poco mientras va transcurriendo este mes y obviamente esperarnos a la mid-season de cómo es que llega y cómo se introduce este nuevo héroe espero les haya gustado el vídeo y espero haya aclarado algunas dudas gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla